Con la visión clara de conseguir los mayores recursos para Campeche en el ejercicio presupuestario y apoyo federal para el 2017, el gobierno estatal liderado por Alejandro Moreno Cárdenas saldará el adeudo de petróleos mexicanos por una cantidad de más de 4 mil millones de pesos. Así lo puntualizó Moreno Cárdenas, lo que dijo permitirá avanzar en la obtención de recursos federales para apoyos en sectores como el pesquero. Y el día de este mes se estarán pagando poco más de 3 mil 200 millones de pesos, en el mes de noviembre se estarán pagando poco más de 600 y en diciembre alrededor de 300 millones de pesos, entonces habrán de pagar poco más de 4 mil 200 millones de pesos de cubrir los adeudos que tenía petróleo mexicano y esto va a permitir seguir avanzando en ese tema fundamental. El tema de la apertura de los 15 mil kilómetros cuadrados a la pesca con créditos para modernización de la flota, apoyos y crédito para proyectos productivos de los pescadores. El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas expresó también que a finales del año y principios del 2017 habrán de arrancar las obras de infraestructura en el estado, generando con ellas empleos para los campechanos. En relación al puente de la unidad, explicó esa será una obra y activo fijo para el estado de Campeche por los siguientes 30 años, un logro histórico a beneficio tanto de las familias carmelitas como del resto del estado. La primera concesión y negociación es 30 años, la primera concesión por 30 años al estado, con una renovación a 30 años, o sea que el nuevo puente de la unidad sería un activo para Campeche, el estado licitaría el puente con el apoyo del gobierno de la república, y bueno, sería un activo, un patrimonio del estado y eso es un logro histórico y muy importante y el cobro del peaje también sería por parte del gobierno del estado. Con imágenes de Roberto Espinosa, Cristel Q, Telemar, Noticias.